Son muchas preguntas, tengo muchas preguntas, dice San Arnú, ¿puedo tomar el cafelágeno si tengo problema de riñón? Sí. Mila Torres nos está viendo, ella siempre hace preguntas, saludos a Mila, siempre hace preguntas en el YouTube, en el Facebook y le agradezco sus preguntas. Voy a pasar unas preguntas más. Flor Angelira, ¡ah! Nuestro amigo de Venezuela, ya sé que no tiene nada que ver pero ojalá nos puedas platicar cómo es Venezuela, me daría mucho gusto saber cómo es Maracaibo, todo esto hombre, tan bonito Venezuela, según lo que he escuchado. Doctor, ¿qué es bueno para el colon inflamado y las heces acumuladas viejas? Pónganle un vaso de agua y le van a agregar ahí cuatro cucharadas de linaza, le agregan cinco ciruelas pasas, lo dejan reposar toda la noche, al día siguiente toman el agua, beben el agua, se comen las ciruelas pasas sin hueso y se comen las linaza. Eso es fenomenal para quitar todo lo que me está platicando. Remedio, perdón, Ramiro Martínez, remedio para la depresión. Bien, oficialmente yo estoy obligado a decir que sí existe la depresión y que por ejemplo sirve comer mucho tritófano, que el tritófano se convierte en serotonina, que es un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo del paciente. El tritófano está en el amaranto. Si quieren mejorar su estado de ánimo, coman mucho amaranto todos los días, coman mucha plátano, que también tienen mucho tritófano. Ahora, si me preguntan a mí sinceramente y les contesto con sinceridad, para mí no existe la depresión. Eso nada más se presentan personas que no tienen disciplina en su vida. Para mí no existe la depresión. Alguna vez he estado triste en mi vida, obviamente todos, pero que persiste esto mucho tiempo es nada más porque no hay disciplina en el ser humano. Apenas disciplina. Lean el libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Vamos a mejorar. A partir de hoy vamos a ser mejores, mejores que ayer. No se comparen con su vecina, con su hermano, con su tío. No se comparen con otras personas. Cada quien tiene su propia vida, su propio viaje y mejorense. Si están mejor que ayer, van por buen camino. Si están peor que ayer, están mal. Algo tienen que cambiar. ¿Sí? Seguimos. Carmen Torres. Es que cuando comentas que comes mucha fruta y verdura sin carne, la gente ataca y a mí hasta me han dicho que unos años voy a estar muy enferma. Sí, te van a atacar por todo, Carmen. Si tienes una religión que practicas, te van a criticar. Si haces ejercicio, te van a criticar. Si llegas tú a un lugar manejando una camioneta Mercedes Benz, ya les di hasta el anuncio gratis, te van a criticar. Se cree mucho. Si me tiene mucho, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene algo de malo eso? Lo más faltaba eso donde cae. Si tienes éxito, Carmen, te van a criticar por todo. Cualquier cambio que hagas para bien, te van a estar critique, critique, critique. Eso se llama Schadenfreude, porque la gente quiere ver que fracases. Es por eso que les recomiendo que no estén ventilando sus problemas a todo mundo. A gente muy cercana a la que confían sí está bien, pero a todo mundo no, porque la mitad de la gente ni les interesan tus problemas. La otra mitad se ríe, se jacta y hasta le da gusto que tengas problemas. Es cierto lo que estoy platicando. Lo digo por experiencia propia. Se le agradece su tiempo por ayudarnos a informarnos. Es difícil encontrar gente honesta, despierta. Yo así digo las cosas por su nombre y a veces soy criticada por eso. Pues mejor que te critiquen. Miren, la gente nada más critica a alguien que tiene éxito, no al fracasado. Kobe Bryant, que desafortunadamente murió, un accidente de helicóptero, una tragedia mundial. Pero él dijo, la gente nada más critica a los que tienen éxito, a los excelentes, a la gente mediocre, nadie la critica porque ni figura en la sociedad. Entonces, entre más te critiquen, mejor, hombre, tú, alégrate de eso. Como dijo María Félix, no importa que hablen mal de ti, mientras hablen de ti, caray, entonces lo peor que le puede hacer a alguien es la indiferencia. O sea, que ni lo volteas a ver, llega y no existe. Eso es lo peor. Es durísimo. Y eso le duele mucho a las mujeres justamente ¿eh? Llegan a una fiesta, se visten su maquillaje y el vestido y uno las ignora. Uy, ¿cómo les duele eso en el ego? A los hombres ni les interesa. Estamos tan acostumbrados a eso que ni... Ah, pues otra más, ¿no? Qué bueno. Pero a las mujeres les duele en el ego hasta se les encherca la cara, les da parálisis facial. ¿Cómo que no me hizo caso? Ha de ser homosexual. No, pues no me interesa si ya, mija. Vámonos. Siguiente pregunta. María Raquel. Mi hijo de 6 años hace las heces blancas. Tiene un problema de absorción de las grasas. Entonces hay que limpiar... Entonces hay que limpiarle el hígado a las militares. El té de Ruibarbo, Boldo, Cardo Mariano. Dale mucha... Agua de perejil. Agua, perejil, jugo de limón y miel, ¿no? Sí, ya se me acaba el tiempo desafortunadamente. Ya se me acaba el tiempo desafortunadamente. Amigos, denle like al video. Ah, ya me dieron like más en YouTube. Muy bien. Así es lo que me gusta. Caray, hombre. Todos denle like al video. Comparten estos videos porque aquí difundimos salud física, mentalmente, también espiritualmente. Escuchen estos videos. Son todos los viernes a las 4 de la tarde. Hacemos el en vivo. Yo soy el Dr. Luis Vázquez para Herbol. Y ya pueden comprar el café lágeno en la tienda en línea. Y lo mandamos a todo México. Si compran dos bolsas, dos bolsas de café lágeno, lo enviamos sin cobrarles el envío. Es gratis. Lo pago yo. Así se las pongo. Lo pago yo. Café lágeno. Joven y bella por siempre. Cero arrugas, crece el cabello, crecen las uñas. ¿Qué más quieren? Hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus!